Muchas gracias por venir, a pesar de que los problemas de trabajo de Miami, no solo en el agua, sino también en la vida. Gracias a la tele, gracias a ustedes. La noche del 21 de octubre de 1893, fallece el vital de la poesía y la narrativa cubana, Julián del Casal. Julián del Casal sucumbió súbitamente en un ataque de risa. En una sobremesa en casa de su amigo Lucas de los Santos Lamadir, absurdamente muere un poeta lánguido y triste por un chiste que provoca una incomprensible cantajada. El semanario literario cubano La Valle Elegante, dirigido por Enrique Hernández Millares, publicó en su tomo de 1893 un soneto de Julián del Casal, titulado Las Horas, en el que descarga la melancolía de su espíritu, afligido por la vida y la enfermedad. Qué tristes son las horas, cual rebaño de ovejas que caminan por el cielo, entre el favor horrorífico del trueno y bajo un cielo de color estándar. Cruzan sombrías en tropear uraño, de la insondable eternidad al seno, sin que me traigan ningún bien terreno, ni siquiera el temor de un mal extraño. Yo las siento pasar sin dejar huellas, cual pasan por el cielo las estrellas, y aunque siempre la última cobarda, de no verla llegar, ya desconfío, y más me tarda, cuando más la han sido, y más la han sido, cuando más me la han sido. Una semana después, en el mismo tomo del 93 de La Valle Elegante, apareció publicado un segundo soneto, homónimo al del Casal, de Lola Rodríguez Tio, poeta puertorriqueña, que gozaba de su mejor momento lírico, y escribió como respuesta al del cubano un poema contrastante con la tristeza de aquel. De qué alegres son las horas, cual bandada de palomas que vagan por el cielo, y rasgan de la aurora el tenue velo que abrillanta la luz trasnázolada. Los versos de Julián del Casal marcan un camino de trascendencia bohemio y novedoso, enfrentándose a las inquietudes de los intelectuales. Antes de finalizar el año en curso, La Valle Elegante recibe un tercer poema homónimo, dedicado a los dos poetas anteriores, ahora bajo el seudónimo El Habanero. El nuevo soneto intenta fungir como cacalizador de los quintentos sentimientos enumerados por aquellos. Pertenecía a Alfredo Sáenz Alfonso, quien más tarde sería el cuarto presidente de la república, en el mandato del 20 de mayo del 21 al 20 de mayo del 25. El político, que también se consideraba poeta, trata de defender con un tono bizarro el proceso de igualdad de las horas, sin consentirse en el viaje a los estrellas. ¡Qué iguales son las horas, cual de un río, ondas que pasan en un desfile eterno, sin que hielos la coajen del invierno, ni las lluvias la ofrenda inglesa! El destino de las horas había quedado trazado por el evidente paso del tiempo, pero también de los parámetros. Echeguita años después de aquel intercambio de sonetos, en Reinos Florín, decide retomar la tradición y lanza un contundente soneto a las horas como homenaje a Casal. Pero imponiéndole un irrevocable sentido actual y filosófico. Con Florín, el tema retoma a altura lírica, el poeta a la luz de su momento y desprendido de las corrientes modernistas y postmodernistas, se acerca a la poesía pura, colocando a las horas en el justo lugar donde todavía cambea. ¡Qué lentas son las horas, cual el camino que bajo el cielo estendiéndose sin meta la vamos recogiendo en la secreta angustia de sufrir nuestro destino! En mi encuentro con la obra de Florín tropecé con un folleto editado y publicado por él en el que recoge los cuatro sonetos en cuestión y que tituló cuatro sonetos a las horas. El cuadernillo impreso en Madrid de 1988 posee una sentencia escrita, una curiosidad literaria. Y realmente lo es. Tanto que me motivó a continuar la tradición de la que debemos cada día, irremediablemente, reuní a un grupo de amigos y armamos este proyecto que presentamos hoy, las horas. Estos amigos son cuatro poetas, Manuel Santayán, que no se encuentra presente, pero que dejó todo el cariño para los que estuvieran acá acompañándonos. Carlos Fictado, un monstruo, sonetero mayor. No es ni Luis, la mujer que ilumina el libro en la parte literaria. Y Lelec Prometa, que es un poeta guantanamero, que vino de Vermont, vive en Vermont, y ha venido hasta acá para estar esta noche con nosotros acá. Entonces, con el ánimo de lograr una sucesión evolutiva respecto al libro seleccionado y editado por Florio, hemos usado en el nuestro no sólo la poesía escrita, sino también la del tiempo, capturada en imágenes como contrafuerte para armar un todo armónico, visual y emocional. Entre estos cuatro sonetos, los hay tradicionales y también irregulares, por lo que el libro pudiera parecer al lector exigente y al estricto seguidor de las normas de la academia una profanación. Nada más lejos de nuestra intención. Sólo hemos enarbolado el derecho integrantable del poeta a la libertad de cultivar las formas establecidas o abrazarnos a los aires renovables. Nos acompañan en este almazón cuatro fotógrafos, que son los dos fotógrafos que están inaugurándose en Miami, su primera exposición en Miami, para acá es su primera exposición para Miami, es la primera exposición en Miami, pero ya tiene un trabajo contundente anterior. El maestro Delio, por supuesto, el manguerra, y bueno, la fe. Por último, queremos dedicar el proyecto Las Horas a los nuevos lectores y escritores, a los espectadores de hoy que cargan sobre sus hombros por la ardua responsabilidad de la crítica a los que han de llevar las corrientes del tiempo con sus horas hacia el camino de la luz. Aquí están los juegas. Gracias.